canal secundario chicos lo pueden pillar en mi canal principal el canal secundario se llama clips y bots del sótano aquí va a estar colocando los streams completos o lo que se pueda de los streams completos tiene esquina videña para el 25 pero no le diga ya nadie para el 25 no no te preocupes me he colocado cosas peores en la garganta gracias porque no te preocupes